juntos en este ciclo ya decía que quien les habla es el profesor Juan Yucra, vamos a estar juntos en este ciclo verano, ya los lunes a primera hora, ya cuando estamos todavía despertando, y bueno pues deseándoles que le vaya muy bien en este ciclo de preparación, que todo esto que aprendamos pues en historia y también pues en otros cursos de letras, en ciencias, le sirva para su colegio, aquellos que todavía están en colegio, o para su preparación ya para el examen de admisión, que justamente es el objetivo de nuestra existencia, prepararlos para que puedan ingresar a universidades como la Universidad de San Marcos, de donde yo soy egresado. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el tema en sí de hoy. A ver, ahí está. Muy bien, como pueden ver, el día de hoy vamos a hablar sobre qué cosa es la historia. Ya tenemos que establecer qué es la historia, qué cosa estudia, cuál es la importancia de la historia, cuál es el trabajo del historiador, la división de la historia, las ciencias y disciplinas auxiliares de la historia, un montón de cositas, tenemos que revisar el día de hoy. Así que hoy no vamos a tratar un tema en sí, no vamos a hablar pues ni de la Revolución Francesa o de la Primera Guerra Mundial o del Antiguo Egipto, hoy tenemos que hablar de cuestiones teóricas, ya, así que vamos a empezar con esto. Muy bien, chicos. Muy bien, entonces, ahí está, ya, historia. Ustedes tienen historia universal e historia del Perú por separado, ya, sin embargo, la historia en sí es una sola, por motivos didácticos los separamos para poder abarcar un poco más, pero en sí la historia es una sola. ¿Qué cosa es la historia? Pues a partir del siglo diecinueve la historia es considerada una ciencia, como tantas otras. Así que en nuestro concepto empezamos señalando que la historia es una ciencia, ya que es un conjunto de conocimientos que reúne las características para ser definida como una ciencia. Pero ¿qué tipo de ciencia es la historia? Porque hay diversos tipos de ciencia, ¿sí? Hay ciencias fácticas, hay ciencias formales, dentro de las ciencias fácticas están las ciencias naturales, y están también las ciencias sociales. Pues la historia es una ciencia de tipo social. Una pregunta que nos suelen hacer es ¿por qué decimos que la historia es una ciencia de tipo social? ¿Cuál es la respuesta? Es bien sencilla, ¿no? Y está aquí, en la primera línea de este concepto. Todas las ciencias sociales estudian, obviamente, a las sociedades. Así es, todas. Ya existen numerosas ciencias sociales. Está, por ejemplo, la antropología, la sociología, la etnografía, la economía, y así varias otras. La historia es una de estas ciencias sociales. Ya, cada una de estas ciencias enfoca a la sociedad. Nosotros, ¿cómo hacemos? Ya, ¿cómo nos diferenciamos nosotros de las demás ciencias sociales? Pues nosotros lo que hacemos es estudiar cómo las sociedades han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ya, nos centramos en eso. En la transformación de las sociedades a lo largo del tiempo. Por eso en nuestro concepto estamos colocando aquello. Ciencia social que estudia a las sociedades a lo largo del tiempo. Y en un espacio geográfico determinado. Porque estas sociedades, pues, no están desenvolviéndose en todo el mundo, o en el espacio, están en un lugar determinado. Por eso, cuando hablemos de, por ejemplo, la sociedad egipcia, pues la antigua sociedad egipcia se desarrolló en la zona nororiental de África, en el valle del Nilo, por supuesto, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, muchachos, esto es la historia, este es el concepto que estamos dando a la materia, pues, que vamos a estudiar, ¿no? A partir de ahora. Ya, este dibujito me gusta porque representa la historia, ¿no? Ya, como a primera hora del tiempo, pues, están los primeros seres humanos, a los que llamaremos la próxima semana los homo habilis. Muy bien. Y así el hombre va desarrollándose, primero, en un estado primitivo, después ya es un hombre civilizado, que va a poder construir grandes culturas, culturas que van, pues, avanzando. Muy bien. Y así llegar, pues, a nuestros tiempos. Porque aquí hay imágenes como de una explosión atómica, o un cohete espacial, un satélite, y eso ya equivale, pues, a los tiempos, a nuestros tiempos, ¿no? Muy bien. Ahí está, entonces, sobre el concepto de historia. Ahora, cuando utilizamos el término historia, podemos referirnos a dos tipos de cosas. Uno, la historia como un proceso. Ya, así es, decimos, la historia de la Revolución Francesa. Ah, entonces, ahí lo que estamos señalando es que la Revolución Francesa fue una suma de acontecimientos provocados por ciertas razones, ¿no? Así es, o la historia de la Segunda Guerra Mundial, que también estudiaremos, ¿no? Ya, entonces, la Segunda Guerra hubieron muchas batallas, muchas acciones, reuniones de los gobernantes, entonces, la historia como un proceso, ¿ya? De hechos que se han sumado, ¿no? Pero también podemos entender la historia como aquella ciencia que estudia dichos procesos históricos, ¿ya? Muy bien, entonces, la historia como un devenir, como lo que sucedió, y también la historia como una ciencia que estudia lo que sucedió, ¿ya? Entonces, cuando utilizamos este término de historia, podemos referirnos a ambas cosas, y ya dependiendo del contexto, de lo que se habla, uno entiende, ah, está refiriéndose a la historia como ciencia, no, se está refiriendo a la historia como un proceso, ¿ya? Muy bien, entonces, para aclarar esta parte. Muy bien, chicos, las dudas que tengan, pues, me lo pueden hacer llegar a través del chat, ¿ya? Para contestarles, pues, en el momento, ¿ya? Las preguntas que tengan, ya, pueden hacerlos llegar, sea, pues, preguntas abiertas para que todos podamos leerlas, o si se puede, pues, en privado, ¿no? Si es que a veces hay algún temor de hacer alguna pregunta y creer, pues, que podemos estar equivocados y, y los compañeros, pues, nos lo observen. Muy bien, ahora nos preguntamos, ¿quién es el sujeto de la historia? ¿Ya? Es decir, la historia sobre quién es trata, sobre quién es trata. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque en los libros de historia, normalmente, están los gobernantes, ¿ya? Por ejemplo, abrimos un libro de historia de la República del Perú, y los títulos corresponden a los presidentes que hemos tenido. Pero, ¿son los presidentes los únicos que han construido la historia del Perú? Igual, estudiamos al Antiguo Egipto, y aparecen los nombres de los faraones. Estudiamos a Roma, y aparecen, pues, los nombres de los emperadores, y los cónsules, los reyes, pues, ¿es así? Los gobernantes son los únicos a quienes tenemos que estudiar, pues, no. Decimos aquí que sujetos de la historia son todos, todos los hombres, todos los hombres de una sociedad, en cuanto interactúan unos con otros y producen cambios. Así es, ¿ya? Por ejemplo, no hace mucho, recuerdas que tomó el poder, bueno, un dictador le voy a llamar, llamado Merino, acá en el Perú, ¿ya? Si eres fan de Merino, disculpa, ¿ya? Pero salió un montón de jóvenes a las calles, y en unos días provocaron, pues, que renuncie el presidente Merino. Pues bien, entonces, ¿quiénes fueron aquellos que consiguieron que el presidente Merino renuncie? ¿Podemos dar algún nombre de algún político en particular? Creo que no. Fueron esas masas de jóvenes que salieron defendiendo, pues, ciertos ideales. ¿Ya? Entonces, así todos podemos ser protagonistas de la historia. Todos. ¿Ya? Claro, si nos aislamos del resto del mundo, si no nos relacionamos con nadie, vivimos, pues, no sé, escondidos en alguna cueva, obviamente, no vamos a generar cambios. Pero, interactuando, ya, podemos generar cambios, y justamente eso es lo que nos importa en historia, ¿no? Ya, los cambios que las sociedades sufren, porque los cambios y qué consecuencias traen. Ahora, eso no quiere decir que los gobernantes no sean importantes, por supuesto que lo son. Los gobernantes, los líderes, los héroes, los generales que han decidido, ¿no? Las batallas, por supuesto, son importantes. A lo que vamos es a que no son los únicos importantes. Y esto lo he entendido, por ejemplo, la Universidad de San Marcos, porque cuando ahora pregunta esta universidad, casi no pregunta por gobernantes, casi no pregunta por nombres. ¿Ya? Por ejemplo, no pregunta por quién fue Napoleón Bonaparte, su biografía, sino pregunta por, ¿no? Pregunta por, digamos, la importancia de este personaje en la historia europea, el haber llevado a la revolución francesa, pues, por el continente europeo, o nos preguntan por las causas de tal guerra, o las consecuencias de esta otra guerra, ya, o qué características tiene tal revolución, ¿no? O los aportes de los pueblos antiguos, es decir, aquello que nos han dejado y que nos sirve hasta ahora nosotros, los que vivimos en este tiempo, ¿ya? Entonces, esta universidad y también otras han entendido que la historia no es simplemente, pues, gobernantes y qué obras hicieron, ¿no? Si no, va más allá, ¿no? Ya, entender por qué se han dado los cambios en la historia, y esos cambios lo han hecho no solo los líderes, pues, lo han hecho todos los hombres, ¿no? Muy bien, finalidades, ¿ya? Así es. ¿Por qué, por qué estudiamos historia, no? Ah, porque tengo que aprobar mi, mi, mi curso, pues, en el colegio, porque me vienen preguntas de historia en la, en el examen de admisión de la universidad. Es cierto, pero, eh, no estudiamos historia únicamente por eso, ¿no? Estudiamos historia porque necesitamos saber, ya, qué sucedió en el pasado, ya, qué cosa hicimos, en qué nos equivocamos, en qué acertamos, ¿para qué? Para poder entender el presente, ya, para no cometer los mismos errores en nuestro tiempo, y poder, de esa forma, eh, poder construir una mejor sociedad, una, un mejor país, ¿no? Una, eh, mejor, eh, futuro, ¿no? Por eso decimos que la finalidad de la historia es el comprender la naturaleza de los cambios, el poder comprender qué está pasando en el mundo, ¿ya? Así es. Por ejemplo, ustedes saben que actualmente no se llevan muy bien Estados Unidos de América y China Popular. Hay una guerra comercial entre ellos en estos momentos, y hay quienes piensan que en el futuro, pues, habrá una gran guerra entre ellos. Pues, ¿por qué? ¿Por qué esa rivalidad entre Estados Unidos y China, no? ¿Por qué, no? ¿Ya? Pues, para entender mejor las cosas, tenemos que revisar lo que ocurrió antes, ¿ya? En el caso de China, pues, la Revolución China, el gobierno de Mao Zedong, la reforma de Deng Xiaoping, conocer, pues, la historia de China. En Estados Unidos hay bastante información, ¿no? Saben que Estados Unidos ganó las guerras mundiales, ganó la guerra fría, conocer también las características de ambas sociedades y sus diferencias, ¿no? Sabes que en China hay un gobierno socialista todavía en el siglo veintiuno, en cambio Estados Unidos es un defensor neto por el capitalismo y la democracia liberal. Muy bien, entonces, cuando estudiamos historia, pues, escarbamos en el pasado y de esa manera tenemos mayor base para entender el presente. Y ahí está la razón de por qué a mí me interesa la historia. ¿Ya? Me interesa la historia porque creo que con el conocimiento del pasado puedo comprender mejor lo que está sucediendo en nuestro tiempo, tanto en el Perú como en el mundo. La historia nos da profundidad para entender las cosas, entender los cambios, porque el mundo sigue cambiando, pero los cambios de ahora son consecuencia de los cambios de ayer, de hace un año, de hace cien años, y justamente tenemos que revisar eso para entender las cosas, ¿no? Como dicen, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. ¿Ya? Así es. Nosotros mismos tenemos una memoria, recordamos todo lo que hemos hecho, lo que nos hemos equivocado, en qué hemos acertado, y eso nos permite, pues, no equivocarnos en lo mismo otra vez, ¿no? Así como una persona tiene una memoria, un pueblo, un país, tiene a la historia como su memoria, ¿no? Y la idea es no caer en los mismos errores, ¿no? Muy bien, entonces, aquí tenemos esta esquemita bastante ya repetido, conocemos el pasado para comprender el presente, y también para proyectarnos al futuro. El futuro aún no existe, pero hoy tenemos que tomar decisiones acertadas, y para eso tenemos que ver lo que hemos hecho en el pasado, y de esa manera poder empezar a construir desde hoy un futuro mejor, ¿no? Un futuro mejor. Siempre esperando, pues, que el Perú, donde ustedes se desenvuelvan, pues, sea mejor que el que tuvimos nosotros, ¿no? O mis padres, mis abuelos, ¿no? Siempre tratar de avanzar, ¿no? Muy bien, ahora nos preguntamos sobre los orígenes de la historia como ciencia. Pues, se considera que la historia, la materia, ¿no? Historia, este campo de estudio, surgió en la antigua Grecia, en la antigua Grecia, ya, una cultura que vamos a estudiar de acá a un par de semanas, ¿no? Así es. En la antigua Grecia vivió un estudioso considerado el padre de la historia. ¿A quién llamamos el padre de la historia? A Heródoto. Heródoto. Ahí está. Él vivió en el siglo V antes de Cristo, en la antigua Grecia, al sur de Europa. Escribió este libro, Historias, ¿ya? Y por eso seguimos utilizando el término historia, ¿no? O también se le conoce como los nueve libros de la historia. ¿Ya? Si desean leerlo, lo pueden encontrar inclusive en internet. Ahí escriben el nombre de esta obra y ya van a encontrar ahí un libro en PDF. ¿Qué es lo que hizo Heródoto? Pues él lo que hizo fue relatarnos sobre todo una guerra. En ese tiempo, su pueblo, Grecia, estaba en guerra contra un poderoso imperio asiático, el imperio persa. ¿Ya? A esas guerras se le llaman, se le llaman las guerras médicas. Aquí está el nombre, las guerras médicas, ¿ya? Lo vamos a estudiar en su momento. Entonces, él vivió en ese tiempo de la guerra, así que se puso a relatar lo que sucedió. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Tratando de explicarnos por qué se dio la guerra. Y además, trató de describirnos cómo eran tanto su pueblo, los griegos, como el pueblo persa. Como era un pueblo diferente, pues, va a describir sobre ellos para compararlo con el suyo. Muy bien. Además, este Heródoto fue un viajero, ¿no? Él, por ejemplo, llegó a Egipto, ¿ya? Y conoció cómo era esta sociedad. Muy bien. Entonces, él relató también en su obra sobre los egipcios y también sobre los babilónicos, que son un pueblo de Mesopotamia, que también veremos después. Y así es que nosotros conocemos mucho de los egipcios, de los persas, de los mesopotámicos, de los griegos, de las guerras médicas, porque Heródoto nos narró y trató de explicarnos, ¿ya? Por qué eran así las cosas. Muy bien. Entonces, Heródoto podemos considerar el primer, entre comillas, historiador, ¿ya? El padre de la historia. Muy bien. Entonces, a partir de él, hay personas que van a dedicarse a esto, ¿no? Después vendrá, pues, Tucídides, en la propia Grecia, luego vendrán historiadores en Roma, y así hasta nuestro tiempo. Muy bien. Ya, fuentes de la historia. ¿Qué es esto, ah? A ver, nosotros mismos, en nuestra vida, dejamos huellas, dejamos cosas que hemos creado, dejamos evidencias, que de acá, siglos después, tal vez algún historiador, ¿ya? Revise esas cosas que hemos dejado, y a partir de eso, va a poder reconstruir cómo era la vida en el año dos mil veintidós, ¿no? ¿Ya? Así es. Por ejemplo, tal vez mucho de lo que subes a tu Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Ahora que está de moda, pues, etcétera. Todo ese material, más adelante, será estudiado seguramente, porque se convertirán en fuentes de la historia. Obviamente no para el presente, ¿no? Pero para el futuro, se convertirán en fuentes de la historia. Y así también, todo aquello que nos han dejado los hombres del pasado, para nosotros, se convierten en fuentes históricas. ¿Qué cosas son las fuentes de la historia? Pues toda evidencia que permita al historiador reconstruir los hechos históricos, ¿ya? Ahí vemos justamente cuál es la tarea del historiador. Si alguno de ustedes va a ser historiador, pues su trabajo va a ser el buscar fuentes, nuevas fuentes, ¿ya? Para poder reconstruir un aspecto adicional del pasado, ¿ya? O, pues, interpretar tal vez de una forma distinta, de una forma subjetiva, de una mejor manera, las fuentes, para poder, pues, construir una historia más objetiva, más real, ¿no? Porque a veces, por apasionamientos, pues, se tergiversa la historia, ¿no? Muy bien, entonces, todo aquello que los hombres del pasado han dejado, pues, constituyen fuentes de la historia. Ya, todo aquello. Muy bien. ¿Qué nos han dejado, por ejemplo, los incas? Acá en el Perú, pues, ciudadelas como Machu Picchu, nos han dejado tejidos, cerámica, quipus, restos de caminos, mitos, leyendas, nos han dejado, pues, diferentes cosas, y todo eso es fuentes de la historia. Y así los romanos, los árabes, nos han dejado también diversos materiales. Vamos a clasificar las fuentes históricas. Según su origen, las fuentes se clasifican en fuentes directas o primarias, y, por acá debajo, fuentes indirectas o secundarias. Entonces, lo que tenemos que saber es qué diferencia hay entre una fuente directa y una fuente indirecta. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué diferencia encontramos acá? A ver, las fuentes directas son aquellas producidas en el tiempo de los hechos que estamos estudiando. A ver, por ejemplo, acá tenemos, por acá hay una imagen, ¿reconocen esta imagen? La primera. Hay varios caracteres que son dibujos, inclusive, en algún muro, pues, ¿los identifican? ¿Ya? Seguramente que sí. ¿Qué son, pues? Son jeroglíficos. Jeroglíficos. ¿Ya? ¿Quiénes hicieron estas cosas? Los antiguos egipcios, hace unos cinco mil años atrás. Muy bien. Entonces, esto, estos jeroglíficos que podemos encontrar en un muro de un templo o de una pirámide egipcia, ¿qué tipo de fuente será? ¿Primaria o secundaria? ¿O directa o indirecta? ¿Qué tipo de fuente será? Pues, una fuente de tipo directa o primaria. ¿Por qué? Porque dice que ha sido producida en el tiempo de los hechos que estudiamos. ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando el antiguo Egipto. Entonces, todo aquello que fue producido, que fue creado por los propios antiguos egipcios, son fuentes directas. Acá al costado también aparece la pirámide de Kefren y la esfinge. Todo eso lo construyeron los antiguos egipcios, no nosotros. Por eso son fuentes primarias, ¿Ya? Porque fueron creados en ese mismo tiempo por los propios hombres que estamos estudiando. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué vendrían a ser las fuentes indirectas? Pues, aquellas producidas con posterioridad, producidas después. ¿Ya? Así es. Entonces, un historiador del siglo XXI se interesa por estudiar al antiguo Egipto, viaja a África y se pone, pues, ¿No? A estudiar al antiguo Egipto. Muy bien, ¿Qué va a hacer? Va a publicar un libro o un documental, algo pues va a hacerlo y eso va a ser importante para que conozcamos sobre el pasado de Egipto. Ya, pero este libro Egipto, este documental, ¿No? En video, ya, fue creado con mucha, ¿No? Con posterioridad a la existencia del antiguo Egipto. Por eso es una fuente de tipo indirecta. ¿Ya? Aquellas producidas con posterioridad a los hechos. Muy bien, entonces tenemos esta diferencia entre una fuente directa y una fuente indirecta. ¿Ya? Acá como ejemplo de fuentes indirectas aparecen, pues, algún texto producido por la National Geographic o un video, por acá dice, dos DVDs sobre misterios del antiguo Egipto, pues, no creo que los antiguos egipcios hayan creado estos DVDs, ¿No? Pues, esto lo han creado gente, pues, de finales del siglo XX. Muy bien, entonces, esto es creación posterior a la existencia de Egipto, pues, son fuentes indirectas o secundarias. El libro que tienes tal vez a la mano, que también trata sobre la historia, pues, es una fuente secundaria, ¿No? No es una fuente primaria, ¿No? Las fuentes primarias, estas son las que se hicieron en su mismo tiempo. Los documentales, ¿Qué vendrían a ser? Los documentales, me pregunta, este, señorita Jennifer, ¿Qué vendrían a ser los documentales? Pues, ¿Cuándo fueron hechos los documentales? Pues, en el siglo XX, XXI, ya, si tratan sobre el antiguo Egipto, esos documentales son fuentes secundarias, son fuentes secundarias, porque tratan de una sociedad que ya ha desaparecido. Para que sea una fuente primaria, sobre Egipto, tendríamos que revisar un texto en jeroglífico, tendríamos que ver una tumba de un faraón, como la tumba de Tutankamón, ¿Ya? Algún texto que hayan dejado los propios egipcios. Si es algo que se ha creado ya en nuestro tiempo, pues, ya es una fuente secundaria. ¿Sí? Ahora, si es un documental, ya, sobre, sobre la pandemia, ya, algo que estamos viviendo ahora, pues, ese documental, pues, es una fuente primaria, ¿No? Porque está, porque estamos viviendo la pandemia, ¿No? Pero si es un documental que trata sobre la historia de la revolución francesa, y eso ocurrió ya hace más de doscientos años, pues, ese documental es fuente secundaria. ¿Ya? Eh, respecto a los documentales, serían fuentes secundarias, si se refieren, pues, a hechos, ya, muy pasados, ¿No? Porque esos historiadores, esos arqueólogos que están opinando en el documental, ellos no conocieron al Antiguo Egipto, ellos no vivieron en el Antiguo Egipcio. En cambio, si agarramos el texto que dejó Manetón, Manetón es un antiguo historiador egipcio, ¿Ya? Pues, Manetón escribió sobre los propios egipcios. La obra de Manetón es una fuente directa porque fue producida en el propio Antiguo Egipto. En cambio, una obra, un libro de del Antiguo Egipto producido en el año dos mil veintidós, es una fuente secundaria, porque fue producido con posterioridad. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya estamos diferenciando las fuentes directas e indirectas. A ver si me han entendido, a ver, ¿Qué tipo de fuente sería, ya, me dicen si es directa o indirecta, nada más, ¿Ya? ¿Qué tipo de fuente sería el libro, los nueve libros de la historia de Heródoto? ¿Qué tipo de fuente sería? ¿Perdón? Directa. Directa. Fuente directa. Por supuesto, muchachos, por supuesto, ya en el chat también, por ahí, alguien me dijo indirecta, ¿Ya? Serían fuentes directas, porque esa obra, los nueve libros de historia, fue creada por el propio Heródoto en la propia Grecia, cuando existía la antigua Grecia. En ese mismo tiempo, se creó esa obra. En cambio, si yo escribiera un libro sobre la historia de Grecia, pues, sería una fuente secundaria, ¿Sí? Porque mi existencia es, pues, posterior al hecho que estamos estudiando, ¿No? La antigua Grecia. Muy bien, mientras los estudiantes, los interesados en la historia, revisan fuentes indirectas, ¿Ya? Cogen un libro de historia universal, ven un documental, un historiador, ¿Qué es lo que hace? Un historiador, lo que hace es ir a las fuentes directas, ¿Ya? Ir a las fuentes directas. Yo quiero saber, por ejemplo, sobre la independencia del Perú, agarro un libro de historia del Perú, y me pongo a leer, pues, ¿No? ¿Qué pasó en ese tiempo? José de San Martín, la sociedad limeña, o veo un documental que se ha producido, pues, por el bicentenario, ¿No? El año pasado, y me informan sobre cómo fue nuestra independencia, pero todo eso son fuentes secundarias. ¿Qué haría un historiador? Pues buscaría, en el archivo general, buscaría el acta de independencia del Perú, el mismo papel donde los hombres, ¿Ya? De Lima, el quince de julio de mil ochocientos veintiuno, firmaron la independencia del Perú, ¿Ya? Que recurrirían a otros textos de esa época, ¿Ya? Materiales que fueron creados por la propia gente que estuvo el día en que se firmó o se proclamó la independencia del Perú, ¿Ya? El historiador tiene que buscar las fuentes directas. Los que no somos historiadores, pues, podemos, ¿Ya? Usar las fuentes indirectas, ¿No? También sirven, ¿No? Pero el historiador necesariamente tiene que ir a las fuentes directas. O solo le preguntan, pues, ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? Eh, y no puede, pues, simplemente decir, ah, lo leí en un libro, ¿No? Lo leí en un documental. Eso sirve para los que no son historiadores, pero para el historiador tiene que decir la fuente directa. Muy bien. Ahora, otro tipo de fuentes son estos de acá, ¿Ya? Según su soporte, según esta otra clasificación, decimos que hay fuentes materiales, orales, escritas, etnográficas y audiovisuales. Esto es sencillo. Fuentes materiales, pues, es todo aquello que nos han dejado los hombres del pasado, que podemos observar, podemos tocar, ¿No? Son cuestiones materiales. Y hay un montón de ejemplos. Uy, todavía no, no nos pasemos a ver, ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el coliseo romano, ¿Ya? Este coliseo, como sabemos, está todavía de pie. Si un día viajas a la ciudad de Roma, capital de Italia, visitarás el coliseo romano. Dos mil años atrás, el coliseo fue construido para dar espectáculos a los romanos. En su interior, hacían luchar hasta la muerte a gladiadores. Gladiadores. Muy bien, entonces, esta es una fuente material o arqueológica, ¿Ya? Igual, los huesos de algún hombre primitivo, o la cerámica de alguna sociedad, o una escultura, pues, son fuentes materiales. Las fuentes orales son aquellas, como su nombre lo dice, transmitidas oralmente, generación a generación. Como ejemplo, por aquí aparece, al final, un par de mitos, ¿Ya? Que explican cómo fue que apareció el Cusco, el origen de los incas. Tenemos ahí a Manco Capac y a Mamaogyo, y al costado tenemos, bueno, no aparecen todos, pero están los hermanos Sayar, ¿Ya? Mitos muy conocidos, ¿No? En nuestra historia, ¿No? Entonces, esos mitos fueron transmitidos oralmente. Ustedes saben que los incas no conocían de escritura. No, profe, los quipus eran escritura. Es una teoría que los quipus son una forma de escritura, el problema es que esa, esa hipótesis no ha sido todavía confirmada, porque los quipus aún no han podido ser descifrados en el dos mil veintidós, aún no. Así que si contienen escritura, no sabemos qué dicen, y si no podemos saberlo, pues no podemos asegurar que es una forma de escritura. Entonces, los incas, pues, transmitían estos conocimientos oralmente, generación a generación. El que actualmente estos mitos ya estén escritos, y lo encuentras, pues, en un libro, o en internet encuentras estas leyendas, pues eso ya, eso no importa. Importa cómo fueron transmitidos originalmente, ¿Ya? Y fueron transmitidos de manera oral. Están las fuentes escritas, las preferidas, digamos, por el historiador, ¿No? Porque te da mayor certeza, mayor objetividad de lo que sucedió, porque a los mitos hay que interpretarlos, y uno puede interpretar diferente a otro. Los retos materiales también, ¿Ya? Se pueden interpretar uno diferente a otro. En cambio, las obras escritas te dan ya la información exacta, ¿No? Entonces, aquí ya hay poco de interpretación, ¿No? Por eso los historiadores prefieren las fuentes escritas. Aquí está la primera obra de historia, ¿No? Ya, la obra de Roto, los nueve libros de la historia, ¿No? Que que ya hemos mencionado, ¿No? Y así hay un montón de fuentes escritas, ¿No? Muy bien, también hay fuentes etnográficas, esto fue una pregunta de la Universidad de San Marcos, ¿No? ¿Qué son las fuentes etnográficas? A ver, la etnografía es una ciencia social que estudia costumbres del pasado, pero que se practican hasta el día de hoy, ¿Ya? Como ejemplo, coloqué esto. Tal vez viste la película Poco, ¿Ya? Bonita película, sobre una costumbre mexicana en el día de los muertos, con estas máscaras de calaveras que que pueden utilizar, ¿No? Y la celebración, pues, de aquellos que nos han dejado, ¿No? Pues entonces, esta es una costumbre que viene de tiempo atrás, se dice que inclusive tiene raíces en tiempos prehispánicos, ¿No? Raíces indígenas, pues, muy bien, pero se sigue practicando actualmente en México, ¿No? Entonces, esta costumbre, ya, es una fuente etnográfica, ya que también brinda información sobre el pasado de México, y así puede ser distintas costumbres, eh, que se practiquen en el Perú, en Italia, en Arabia, donde sean. Fuentes audiovisuales, como su nombre lo dice, son fuentes, eh, que constituyen grabaciones de audio, grabaciones en video, y como audio, video, es algo que grabamos desde no hace mucho, porque trescientos años atrás no había fotografía, no había video, ¿No? Pues, las fuentes audiovisuales son de las fuentes más modernas que hay, ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos, eh, una imagen que corresponde a un video que conocimos en el año dos mil, donde un asesor de Alberto Fujimori, quien era presidente todavía en ese momento, Montesinos, está comprando a uno de los dueños de canal cuatro, está comprando, está comprándole para que él, pues, en su canal, eh, hable bien de Fujimori, y critique a los que eran opositores a Fujimori, ¿No? Pues, esto fue descubierto, como muchos otros videos, y esto fue una razón de por qué Fujimori terminó renunciando a la presidencia, porque era, pues, un, una evidencia clara de la corrupción de su régimen. Pues, bien, entonces, eso constó en un video, ¿Ya? También hay fotografías, ¿No? Que, que nos presentan, entonces, son fuentes audiovisuales. Así que los TikTok que estás haciendo, que tal vez haces, ya, más adelante, puede convertirse en alguna fuente audiovisual, ¿No? Para los historiadores del futuro, ¿No? Eh, el TikTok no va a existir por siempre, ¿No? Pues, cuando deje de usarse, porque van a haber otros sistemas ya más avanzados, pues, se estudiarán, ¿No? Todas las fotos, videos, que hemos usado en nuestras redes sociales para reconstruir también el siglo veinti-, bueno, el año dos mil veintidós, ¿No? Muy bien, entonces, tenemos así, diferente tipo de fuentes. Muy bien, ahí está, ya, muchas veces decimos, ah, la historia simplemente es el pasado. No, no podemos separar el pasado del presente, están conectados y con el futuro, ¿No? Que es consecuencia del pasado y del presente, ¿No? Así que en historia reconocemos esta continuidad. Por eso hemos dicho hace unos momentos que nosotros queremos conocer el pasado para poder comprender el presente y poder además proyectarnos al futuro. Así es, quieres tener un futuro, pues, exitoso, pues, hoy tienes que tomar decisiones, pues, acertadas, ¿No? Que te permitan ese éxito, ¿No? A futuro. Y para tomar decisiones exitosas hoy, tenemos que mirar el pasado, ¿En qué me equivoqué yo antes? ¿En qué se equivocaron ellos antes, ¿No? Yo no voy a repetir mis errores y tampoco los errores de los demás, pero cuando miramos el pasado, lo que estamos haciendo es hacer historia de nosotros, de nuestra familia, ¿No? De nuestro país, del mundo, ¿Ya? Muy bien. Cuando analizamos el tiempo, hacemos esto. Decimos que hay un tiempo corto, medio y largo en el análisis histórico. Es decir, las cosas que han sucedido pudieron suceder en un tiempo breve o en un tiempo largo o muy largo, ¿No? Por eso diferenciamos en historia sobre un acontecimiento, una coyuntura y una estructura. ¿Ya? A ver, a ver, gracias por la pregunta, Jesús. A ver, me preguntan si las fuentes audiovisuales son fuentes secundarias o también pueden ser primarias. ¿Ya? Como le decía, depende, depende de lo que estamos, este, grabando, ¿No? Por ejemplo, hemos visto, hemos mencionado un bladivideo, ¿Ya? Ese bladivideo, ¿Qué viene a ser? Una fuente primaria o secundaria. Ese bladivideo, ¿Ya? Que vimos que salió a la luz en el año dos mil y que mostró una imagen de corrupción del gobierno de ese momento, ¿Ya? Entonces, ese bladivideo es una fuente audiovisual, directa o indirecta, perdón, primaria o o secundaria. Eh, así es Jennifer, ¿Ya? Así es, señorita Almendra, es primaria. Primaria, ¿Por qué? Porque fue hecho en el mismo tiempo. Estamos estudiando el gobierno de Fujimori, ¿Ya? Muy bien. Entonces, para conocer el gobierno de Fujimori, tenemos que revisar diferentes cosas, inclusive esos videos. Entonces, ese video es una fuente, ese bladivideo es una fuente primaria. Ahora, eh, así es, este, Alicia, si hoy hacemos un documental, ¿Ya? Sobre, eh, quién fue Fujimori, pues, el documental que haremos ahora, en el año dos mil veintidós, sería ya una fuente secundaria. ¿Ya? Pero, si estamos estudiando el gobierno de Fujimori, y encontramos un documental sobre Fujimori, producido en pleno gobierno de Fujimori, sería una fuente directa. ¿Ya? Entonces, depende del tiempo en que se hicieron las cosas, para poder decir si es primaria o no. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, las fuentes materiales, orales, audiovisuales, este, etnográficas, etcétera, pueden ser fuentes directas, o pueden ser fuentes indirectas, mayormente son fuentes directas, mayormente, ¿Ya? Depende de en qué momento se hicieron. ¿Ya? Depende de eso. Muy bien, a ver, sigamos. Muy bien, un acontecimiento es algo que ha sucedido, pero en un tiempo corto. Unas horas, unos días, máximo, máximo, ¿Ya? Una coyuntura es algo que ha sucedido, pero que dura un poco más. Dura, este, varias semanas, varios meses, inclusive algunos años. En cambio, cuando hablamos de una estructura, estamos hablando de algo que permanece más tiempo. Pueden ser, pues, décadas, siglos, inclusive miles de años, cuando hablamos de algo estructural. Por ejemplo, a ver. ¿Ustedes han escuchado del crack del 29? El crack del 29 fue una dura crisis económica que soportó el mundo desde 1929 y todos los años 30. Duró una década, al menos. Ese crack del 29, ¿Ya? Es una coyuntura. Duró una década y eso corresponde a una coyuntura. Ah, pero ese crack tuvo un día en que empezó. ese día es conocido como el jueves negro. Ese día, en ese día, pues, las acciones en la bolsa de valores de Nueva York se desplomaron, perdieron su valor. Eso ocurrió un día. O sea, ese jueves negro es considerado un acontecimiento, porque duró solo día, unas horas. En cambio, el crack duró una década, una coyuntura. Ah, ¿Y qué sistema económico entró en crisis? El sistema capitalista. Y el capitalismo tiene siglos de existencia. Ah, entonces cuando hablamos del capitalismo, hablamos de una estructura, una estructura económica, ¿Ya? Ya que el capitalismo es algo que permanece durante muchos siglos. Tiene más de mil años, el, bueno, poco menos, poco menos, menos de mil años, el sistema capitalista. ¿Ya? Y así, pues, utilizamos estos términos. A ver, por ejemplo, a ver, la pandemia que estamos soportando en este tiempo. La pandemia. Podemos considerarlo acontecimiento, tiempo corto, coyuntura, tiempo medio, o estructura, tiempo largo. Ah, se me han estado siguiendo. ¿Qué podemos considerarlo? Corto, medio, largo, o acontecimiento, coyuntura, estructura. Coyuntura. De acuerdo. Coyuntura. Así es, coyuntura. Ya coyuntura. Porque un acontecimiento. Medio, medio. Medio, sí es. Un acontecimiento es solo de horas, días. ¿Qué podría ser un ejemplo de acontecimiento? Ustedes recuerdan, nos pasa en el video todos los once de septiembre, de esos edificios, las Torres Gemelas Nueva York, que se derrumbaron cuando chocaron, cuando un par de aviones secuestrados se estrellaron contra ellos. ¿Sí? Han visto el atentado el once de septiembre en Estados Unidos. Pues, eso se desarrolló durante unas horas. ¿Sí? Eso es un acontecimiento. ¿Ya? Una coyuntura dura más tiempo. ¿Ya? No dura tan poquito ni tan largo, ¿no? La pandemia ya, pues, vamos por los dos años. ¿Dos años? Ya, pues, más. Eh, sigue siendo una coyuntura. Así es, ¿no? Entonces ustedes recordarán, pues, ¿no? En el futuro, bueno, recuerden, pues, cuando estudiaban en el colegio, en la academia, pues, que soportaron una difícil coyuntura, la pandemia del COVID-19, ¿no? Muy bien, entonces, una coyuntura. ¿Ya? Esta palabra la usamos, por cierto, en historia universal, ¿no? La usamos. Así es. Por ejemplo, preguntamos, El gobierno de, de, el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ya soportó dificultades económicas, cayeron las importaciones, aumentaron las exportaciones, debido a que este gobierno se desarrolló en medio de una coyuntura mundial. ¿A qué coyuntura nos referimos? Pues bien, cuando ustedes estudien, pues, el, este primer gobierno, Manuel Prado, pues, cuando él gobernaba, el mundo estaba viviendo la segunda guerra mundial. Y la segunda guerra mundial trajo, pues, ¿no? Claro está, consecuencias sobre nuestra economía. Igual que la pandemia ha generado consecuencias sobre nuestra economía. A quienes han favorecido con la pandemia, un puñado, ¿no? Se ha favorecido, y otros, ya, me incluyo, nos hemos perjudicado con la pandemia, ¿no? Creo que la mayoría nos hemos perjudicado, y nos seguimos perjudicando, ¿no? Por la crisis que ha traído consigo, pues, entonces, utilizamos estos términos de coyuntura, ¿no? También claro el término acontecimiento, ¿no? Así es. ¿Cuál fue el acontecimiento más importante de la revolución francesa? Ah, el acontecimiento más importante, la toma de la Bastilla, que ocurrió un día, 14 de julio de 1789, ah, ocurrió un día, un acontecimiento. En cambio, la revolución en sí sería una coyuntura, ¿no? ¿Cuánto dura la coyuntura? Me preguntan. Ya, repito, puede durar, ya, entre semanas y unos años, entre varias semanas y algunos años, ¿ya? Así es, en cambio, un acontecimiento dura minutos, horas, máximo unos días, ¿no? Y estructura ya dura, pues, ¿no? 50 años, 100 años, 1000 años, ya 3000 años, por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud ha existido miles de años. Entonces, la esclavitud es algo que ha durado un tiempo largo, ¿no? Una estructura. Muy bien, ciencias auxiliares. A ver, por acá colocamos diferentes ciencias que ayudan a la historia a reconstruir el pasado. Ya, por eso decimos que son ciencias auxiliares. Muy bien, por ejemplo, tenemos a la arqueología. Ustedes nunca van a ver a un historiador con una lampa, con un pico, con brochitas, escarbando, ya, haciendo una excavación, descubriendo un nuevo resto, una tumba, una cerámica, no van a ver historiadores haciendo eso, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen eso? Los arqueólogos. Los arqueólogos son los que excavan, los que van al campo, los que descubren nuevos restos materiales. Y siempre hay descubrimientos. En el Perú, ¿ya? Constantemente hay nuevos descubrimientos materiales, ¿ya? Así es, restos de la cultura moche, de los incas, etcétera, ¿no? Muy bien, y así, gracias a la arqueología, es que la historia cuenta con más restos materiales para estudiarlos y poder reconstruir de mejor manera el pasado, ¿ya? Necesitamos la arqueología, que se especializa en esto, ¿no? En estudiar y en encontrar restos materiales de los antiguos pueblos. La antropología, pues, estudia al hombre, cómo el hombre ha evolucionado físicamente, culturalmente, ¿ya? La semana que viene, por ejemplo, vamos a estudiar nosotros al hombre neandertal, o vamos a hablar del homo erectus, del homo sapiens, del homo habilis. Muy bien, cuando estudiamos a las distintas especies humanas que han existido en la tierra, miles de años atrás, eso, más que historia, es antropología, ya que la antropología se especializa en el estudio de la evolución del hombre, ¿ya? Pues cuando yo quiero saber sobre esto, reviso, pues, obras que han hecho, estudios que han hecho antropólogos, ¿sí? Más que historiadores, ¿no? Porque los antropólogos son los especialistas en esta parte, ¿no? Muy bien, igual la geografía también nos ayuda, ¿no? Así es, queremos saber sobre por qué los egipcios han tenido una sociedad como, como lo han tenido, pues tenemos que fijarnos en sus condiciones geográficas, y para eso tenemos que estudiar, pues, geografía, sobre el río Nilo, sobre sus crecidas, sobre el desierto, sobre, pues, ya, la, la naturaleza, ¿no? Entonces, cada una de estas ciencias auxiliares, pues, nos ayuda para poder conocer mejor el pasado, ¿ya? Igual, estas ciencias también recurren a la historia, cuando necesitan explicar algo, ¿ya? Así tu profesor de geografía, tu profesor de economía, tu profesor de química, inclusive, en algún momento te van a meter historia. Así que esto, si recordamos el pasado, te van a decir, ¿no? Pues, las ciencias colaboran unas con otras. Muy bien, y así la economía, la sociología, la etnografía, que ya mencionamos, estudia las costumbres aún vigentes, la paleontología, esto es una pregunta de San Marcos, ¿qué cosa estudia? Pues estudia los fósiles, fósiles de animales, fósiles de plantas, ¿no? Es decir, restos que han quedado de esos seres, pero de seres que vivieron, pues, hace muchísimo tiempo, ¿no? Como, por ejemplo, cuando hablamos de los mamuts, que existieron junto con el hombre, ¿no? Hace miles de años, pues, si hablamos de los mamuts, no estamos haciendo historia, sino paleontología. Muy bien, también le menciono el método del carbono 14, que es un método que se usa para saber la antigüedad de un resto orgánico, de un cuerpo que ya, pues, ha muerto, ¿no? Este método nos permite saber la antigüedad de, sobre todo, de huesos. ¿Ya? Entonces, encontramos al señor de Sipán, la tumba del señor de Sipán, que fue un jefe moche. Queremos saber, pues, hace cuántos años fue que este señor Sipán existió, vivió, estuvo vivo, pues, el carbono 14 nos va a dar esa información. ¿Ya? Es un método para datar, para saber la antigüedad de restos orgánicos. ¿Ya? Se usa sobre todo con los huesos. Ahora, máximo, podemos saber la antigüedad de seres que vivieron hasta hace 50.000 años. Si queremos saber sobre algún resto de algún ser que vivió hace un millón de años, no vamos a poder saberlo con el método del carbono 14, porque es demasiado antiguo. Allí se utilizarán ya otros métodos. Muy bien. También tenemos a la paleografía, que va a descifrar, nos dice, escritura antigua sobre papel. Escritura antigua sobre papel. Aquí tenemos como ejemplo, tenemos aquí, parece papel, o tal vez papiro. ¿Ya? Y ahí está escrito. Muy bien. Entonces, la paleografía lo que va a buscar es, pues, descifrar el contenido de esto. Hay otra disciplina parecida que se llama la epigrafía. Miren, en ambos casos tenemos escritura antigua que queremos descifrar. ¿Qué diferencia encontramos entre la paleografía y la epigrafía? Que la paleografía está sobre papel u otro material blando. Claro, el papel es un material blando. En cambio, esta inscripción que está debajo fue tallada sobre una roca, sobre un muro de piedra. obviamente, esa piedra es dura, ¿no? Entonces, si queremos descifrar algo en un material blando, hablamos de paleografía. Si queremos descifrar, interpretar una inscripción en un material duro, como una roca, hablamos de epigrafía. ¿Está bien? Epigrafía. Muy bien, esto ha venido en el examen de la Universidad de San Marcos, saber esta diferencia entre paleografía y epigrafía. ¿Ya? Entonces, aprendamos a diferenciarla. ¿Ya? Si queremos saber el contenido del código de Hammurabi, Hammurabi fue un antiguo rey de Babilonia, en Mesopotamia, él dejó más de 280 leyes. Queremos saber su contenido. ¿Ya? ¿Sobre qué está escrito el código de Hammurabi? ¿Sobre papel? No, sobre una roca. Si está escrito sobre una roca, el código de Hammurabi, entonces, ¿qué disciplina estudia, descifra el código de Hammurabi? ¿La paleografía o la epigrafía? Pues, la, así es, este, la epigrafía, la epigrafía. Muy bien, tenemos a la numismática que va a estudiar las monedas antiguas, como esta moneda del emperador César Augusto en el Imperio Romano, las monedas contienen información, y como las monedas las podemos encontrar en distintos lugares, podemos saber que tal economía se expandió hacia tal lugar. ¿Ya? Hoy, por ejemplo, ¿no? Vemos que los dólares los podemos encontrar en todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Ah, que era, pues, la principal divisa a principios del siglo XXI, es decir, la, el dinero o la moneda que se usaba a nivel mundial, ¿no? En cambio, nuestra moneda, el sol, pues, se usa solo aquí, ¿no? Ah, pues, era una moneda regional, nada más. Igual, encontramos monedas árabes en Europa, Asia, África, monedas bizantinas, Europa, Asia, África. ¿Qué quiere decir? Que sus monedas, pues, se difundieron mucho porque el comercio de estos pueblos era muy desarrollado, ¿no? Y así podemos entender más sobre estos pueblos. La diplomática estudia documentos oficiales, si son auténticos o no. Aquí, por ejemplo, tenemos un documento del emperador Carlos V, por el cual este emperador fundó la Universidad de San Marcos, acá en Lima, en 1551. Pues, tenemos que agarrar este documento y estudiar su autenticidad, porque hay documentos que se falsean, que saben que hasta ahora se falsifican documentos, ¿ya? Hay quienes están falsificando, pues, su carnet de vacunación, inclusive, ¿no? Con los mismos sellos, ¿no? Porque te lo hacen idénticos. Pues, la diplomática. La heráldica estudia los escudos. Aquí tenemos el primer escudo de la Universidad de San Marcos, el primer escudo, donde aparece la Virgen María. En cambio, en el escudo actual aparece San Marcos, uno de los cuatro evangelistas, ¿no? Tenemos la iconografía que estudia las imágenes. En historia del Perú van a usar bastante esto. Hasta los incas no teníamos escritura. Entonces, mucha información que obtenemos de los pueblos peruanos es a través de las imágenes que nos han dejado. Por ejemplo, en los muros o en la cerámica han pintado escenas así. Esta es la escena de un combate ritual de dos guerreros moche. Era un combate, era un sacrificio. El que perdía era sacrificado en nombre de los dioses moche. Así que sabemos de estos combates rituales, no porque nos hayan escrito, no dado información por escrito, sino por estas imágenes. ¿Ya? Icono es imagen, ¿no? Iconografía. La sigilografía estudia sellos antiguos que también tienen información. La genealogía estudia linajes familiares. Saber, pues, los antepasados, ¿no? De las personas. Por ejemplo, tenemos a Carlos V, un importante rey español, que tuvo como padres a Juana la Loca y a Felipe el Hermoso. Tuvo como abuelos a los reyes católicos. Y así se construyen, pues, los árboles familiares. La genealogía hace eso. Muy bien. Periodificación. Pues, ustedes han escuchado, cuando dividen a la historia, hay quienes dividen a la historia por edades. Edad antigua, edad media. Cuando escuchas esto de las edades, pues, lo que estamos haciendo es la periodificación tradicional de la historia. Tradicional significa que es una periodificación antigua. En efecto, esto fue creado hace siglos y seguimos usándolo. Muy bien. ¿Quién fue el que creó esta periodificación tradicional? Un alemán llamado Cristóbal Keller. Ya lo hizo en el siglo XVIII. Él creó estos términos, edad antigua, edad media, edad moderna. Ya lo demás se agregó después. Edad contemporánea, edad de piedra, eso se agregó después. Muy bien. Ahí está. Aquí lo que tenemos que saber es a partir de qué momento empieza cada una de estas edades. A ver, veamos. La periodificación tradicional separa la prehistoria de la historia propiamente. Muy bien. Entonces nos preguntamos, ¿qué ocurrió para que empiece la prehistoria o la edad de piedra? Para que empiece la prehistoria, ¿quién tuvo que hacer su aparición en la tierra? Pues el protagonista de la historia. Y el protagonista de la historia no son los dinosaurios, los mamuts. Es el ser humano. La historia es la historia del hombre, de cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. El hombre surgió hace poco más de dos millones de años en el continente africano. Ya esto lo vamos a ver la próxima semana. Muy bien. Entonces, con el surgimiento del hombre empieza la prehistoria o la edad de piedra. Llamada así porque el material que utilizaba este hombre primitivo para crear armas o herramientas era la piedra. Muy bien. Luego viene la historia propiamente cuya primera parte se llama edad antigua. Pues con qué cosa ocurrió para que empiece la edad antigua. Se inventó la primera forma de escritura, la llamada cuneiforme en la antigua Mesopotamia. Esto lo vamos a estudiar de acá un par de semanas. Esta escritura antigua. Muy bien, como el hombre ahora ya sabe escribir, eso se ha considerado para decir empezó la edad antigua. La edad media, pues empieza cuando la ciudad más poderosa de la antigüedad cayó, cayó ante las invasiones bárbaras. Me refiero a la ciudad de Roma, por supuesto, la ciudad de Roma. Roma era la capital del imperio romano de occidente, ya que en esos años el imperio romano se había dividido en dos. Ya la parte occidental y la parte oriental. No cayó toda Roma, cayó la parte occidental. No cayó todo el imperio romano, mejor dicho, cayó la parte occidental, cuya capital, bueno, cuya capital histórica era Roma. Y así empezó la edad media, hasta la caída de Constantinopla, una ciudad europea tomada por los turcos. Constantinopla era la capital del imperio bizantino. Muy bien, y así se da la edad moderna hasta el inicio de la revolución francesa. Y ya desde la revolución francesa vivimos la edad contemporánea hasta el día de hoy. Seguimos en la edad contemporánea. Esta es una verificación acontecimental porque un acontecimiento marca el final de una edad. La toma de la Bastilla es un acontecimiento que marca el fin de la edad moderna. La calle Constantinopla es un acontecimiento que marca el fin de la edad media. Y así la calle de Roma es otro acontecimiento que marca el fin de la edad antigua. Y son acontecimientos políticos. Ocurrió ¿dónde? En Europa. Claro, ¿dónde queda Francia? ¿Ya? ¿Dónde queda Constantinopla y Roma? En Europa. Todos ellos en Europa. Entonces acá se dice que esta perificación es eurocéntrica. Es decir, que se centra únicamente en Europa. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Europa dominaba el mundo. Perú estaba dominado por un reino europeo, España. Y así lo que hoy es Estados Unidos estaba dominado por Inglaterra, lo que hoy es Brasil estaba dominado por Portugal, etcétera. Pues entonces los europeos crearon esta perificación y ellos consideraron que lo que les pasaba a ellos, pues, era importante para todo el mundo. Lo cual no es así, ¿no? ¿Qué defecto tiene esta perificación? Que se usa para la historia de Europa, pero no se usa para la historia de otros continentes. En historia del Perú ustedes no van a utilizar estos términos, de antigua, media, moderna. Nosotros sí, porque en la historia universal hablamos mucho de la historia de Europa. Entonces ahí hablaremos de antigua, edad media, etcétera. La otra perificación, y con esto ya terminamos la parte teórica, es la llamada perificación científica. Tal vez has escuchado sobre esto. Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Es otra manera de dividir la historia. Decir que han existido sociedades primitivas, esclavistas, sociedades feudales y sociedades capitalistas. Es decir, vamos a dividir las sociedades a lo largo del tiempo en base a su modo de producción. ¿Y qué es eso? Un modo de producción es una estructura económica. ¿Ya? El esclavismo es una estructura económica. Feudalismo y capitalismo son estructuras económicas o modos de producción. ¿Ya? Y así pues decimos que el antiguo Egipto, el que construyó las pirámides, era una sociedad de tipo esclavista. En cambio, la sociedad es una sociedad de tipo capitalista. ¿Ya? Para eso nosotros vamos a estudiar qué características tiene la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo para saber, pues, ¿no? Sus diferencias y poder, pues, entenderlas, ¿no? Muy bien. Esta perificación lo inició Carlos Marx en el siglo diecinueve. Muy bien, ahí está Marx saludándonos. Eh diferenciamos a la comunidad primitiva porque fue un modo de producción que creó una sociedad sin clases. ¿Y por qué no habían clases sociales en ese tiempo? Porque lo poco que tenían, estos hombres primitivos, eran compartidos entre todos. ¿Ya? No tenían propiedad privada. A partir del esclavismo, es que hay propiedad privada. Y por eso, las sociedades se volvieron clasistas. Porque no es lo mismo aquel que ha acumulado mucha propiedad privada, que aquel que ha acumulado poquito, o nada. Entonces, comienzan las diferencias socioeconómicas en base a la propiedad privada. Muy bien, cuando no habían clases sociales en la comunidad primitiva, el hombre primitivo se enfrentaba a la naturaleza para sobrevivir. Cuando ya habían clases sociales, la lucha, como dice Marx, va a ser entre la clase dominante y la clase dominada. Los esclavos se rebelaban contra sus amos para ser libres. En tiempos feudales, los siervos se rebelaban contra sus señores feudales. Y en nuestro tiempo, que corresponde al capitalismo, los obreros hacen huelgas, hacen protestas para conseguir mejoras laborales frente, pues, a la burguesía, que son los dueños de las empresas, de la industria, de la propiedad, ¿no? Mayormente. Muy bien. Bien. Ahí está. Listo, muchachos. Ya hasta aquí hemos visto la parte teórica. Aún tenemos unos minutitos para poder resolver una práctica que nos han entregado. Pero quisiera preguntarles, pues, si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. ¿Sí? ¿Sí? Todo claro. Ah, ya qué bueno. Ya, esta chica de Ironman que está de moda. Sí. Este, ¿me podría explicar un poco más lo que es el feudalismo? Claro. Ya, ya que un mes vamos a estudiar, pues, toda una hora, ¿no? Sobre qué es el feudalismo. Les adelanto. El feudalismo es un modo de producción, es decir, una forma de organización económico-social que ha tenido la sociedad europea. Ya, en ese tiempo, ¿cómo era la sociedad europea? Eh, los esclavos ya habían sido liberados, eran ahora hombres libres, pero como no tenían tierras propias, donde vivir, tenían que vivir en las tierras de unos nobles a los que llamamos señores feudales. Entonces, ellos eran libres, estos campesinos, pero al vivir en una tierra que no era suya, se convirtieron en siervos de esos señores. Tenían que trabajar gratis para ellos, para que les permita vivir en sus tierras. Entonces, no eran esclavos, pero tampoco eran completamente libres. Y le decimos señor feudal al dueño de la tierra, porque a las tierras en ese tiempo se les denomina feudos, y no eran tierras pequeñas, eran enormes tierras. Lima entera, con el tamaño que tiene nuestra ciudad, pudo haber sido un feudo en el pasado, ¿no? Bueno, no, no lo era, ¿no? Porque esto del feudalismo es más la historia de Europa. Pues, muy bien, entonces, el feudalismo es un tipo de organización social en la que dominaban los señores feudales, porque eran dueños de las tierras, y dominaban a los siervos, que eran campesinos, que al no tener tierras tenían, pues, que obedecerles. A diferencia del esclavismo, en esclavismo, pues, los trabajadores son esclavos, ¿sí? No tienen nada de libertad. El siervo tenía, pues, una libertad limitada. En cambio, el obrero actual es totalmente libre, totalmente libre, ¿ya? Claro que puede también ser explotado, ganar poquito, pero en el feudalismo, el trabajador, pues, era semilibre, digamos. ¿Ya? Y claro, hay muchas cosas sobre el feudalismo que veremos, pues, en su momento. Por ahora estamos solo clasificando esto. A ver, nos han entregado esto, si no, pues, ya les van a entregar este material, y, bueno, tenemos un par de minutos, voy a resolverlo rápidamente, ¿ya? A ver, el estudio de la historia tiene por finalidad, ¿ah? Lo hemos dicho, ¿ah? Estudiamos historia para comprender el presente y proyectarnos al futuro. Indica el concepto de historia más completo. Ajá, ya, el concepto más completo de los que están acá es el último, estudio de la sociedad humana en el tiempo. La tres, la ciencia histórica se diferencia fundamentalmente de las ciencias naturales, ¿por qué? Bueno, las ciencias naturales se encargan del estudio de la naturaleza, como su nombre lo dice. En cambio, las ciencias sociales, como la historia, se encargan de estudiar a la sociedad. No es lo mismo, pues, la sociedad que la naturaleza, que lo que le rodea, ¿sí? Fauna, flora, la tierra en sí, ¿no? Entonces, vamos a marcar la última. Tiene como objeto de estudio a la sociedad humana. Cuatro, ciencia auxiliar de la historia, que estudia las imágenes, ¿ah? En tu computadora, tienes una imagen ahí en tu pantalla, ¿cómo le llamas? Icono, ¿ah? Iconografía, es la ciencia que estudia las imágenes. Para el estudio de las leyes, en la antigua Roma, dice, ¿será preferible estudiar fuentes de qué tipo? Bueno, en Roma hay muchas fuentes materiales o arqueológicas, hay también mitos, como la de Rómulo y Remo, pero cuando hay escritura, se prefiere la fuente escrita. Y si vamos a estudiar leyes, pues, obviamente, tiene que ser escrito, ¿no? Muy bien, fuente escrita, o documental, también le llaman. ¿Quién hizo la división tradicional de la historia? Hay dos divisiones. La tradicional corresponde a Keyer. En la siete, según la perificación tradicional, la prehistoria se inicia con la prehistoria, pues se inicia con el surgimiento del hombre. Muy bien, el proceso de hominización, que es el proceso de evolución humana, y la creación de las primeras armas de piedra, se desarrollaron durante, pues todo ello corresponde a la prehistoria. La antigua inicia tradicionalmente con, la antigua, como vimos en el esquemita, empieza con, la creación de la escritura, la C. La diez, la antigua, llegó a su fin con, pues, la antigua acabó cuando cayó el imperio romano de Occidente, cuando Roma fue tomada por los bárbaros. La edad moderna empieza con, la edad moderna, dijimos, empieza con la caída de Constantinopla, capital del imperio bizantino. Doce, ¿qué característica no corresponde a la edad contemporánea? La contemporánea es desde mil setecientos ochenta y nueve hasta la actualidad. Muy bien, Estados Unidos y la URSS sí rivalizaron en el siglo veinte, si es de la contemporánea, y la revolución rusa, y la segunda guerra mundial. En cambio, la crítica a la iglesia católica por los protestantes, como Martín Lutero, eso corresponde a la edad moderna. Durante la edad de piedra, ¿qué modo de producción se desarrolló? Edad de piedra, el hombre primitivo, pues, se practicó la comunidad primitiva. El feudalismo se desarrolló en qué periodo, en qué edad de la historia europea. Como dijimos, el feudalismo se desarrolló fundamentalmente en la edad media. Muy bien, ¿cuál era la contradicción social en el feudalismo? Hemos recordado un poquito que fue el feudalismo, pues los siervos no estaban contentos con su situación y se rebelaban contra los señores feudales. La historia y la ciencia que estudia a las sociedades en el tiempo y en el espacio. Por eso la B me parece la mejor respuesta de estas. La ciencia histórica se caracteriza principalmente por hacer una investigación sistemática en base a fuentes, a fuentes históricas. Uy, son bastantes preguntas, chicos. La perificación en cuatro edades. ¿Qué defecto tenía? Que era básicamente para Europa, no para el resto del mundo. Su defecto era haber seguido un criterio fundamentalmente europeo-céntrico. Como si Europa hasta hoy siguiera siendo el centro del mundo. Sabemos que no. Ahora Norteamérica y Asia, con China y Japón, pues, han desplazado a Europa. Las inscripciones en los monumentos son estudiados por la palografía o epigrafía. Inscripciones en monumentos. Epigrafía. Relaciones, a ver, la caída del imperio romano occidente puso fin a la edad antigua. La invención de la escritura. Ah, perdón, nos están preguntando por qué cosa le da inicio. ¿Qué le da inicio? Ya, la edad contemporánea se inició con la toma de la bastilla. La edad media empezó con la caída de Roma. A ver, ya salió. Un, a ver, empieza con dos, con dos. Ahí está la A o la D y luego está el punto uno. Muy bien, la clave es dedo. Veintiuno, la historia es una ciencia que estudia la sociedad en el tiempo y en el espacio. Heródoto. ¿Qué obra escribió Heródoto? Los nueve libros de la historia. Todos lo hemos indicado, ¿ah, muchachos? Muy bien. La antigua llegó a su fin con la caída de Roma o del imperio de Occidente. ¿Ya? A ver, quedan dos hitos. El imperio bizantino se desarrolló durante. El imperio bizantino cayó en 1453 y ahí terminó la edad media. Entonces, el imperio bizantino se desarrolló a lo largo de la edad media. Y veinticinco, sobre la periodificación tradicional, la por edades, sí es eurocéntrico, sí. ¿Aplica el marxismo? No, eso lo aplica la división por modos de producción. ¿Excluye a las culturas de América? Sí los excluye. Entonces, son correctas uno y tres. Marcamos la B. Listo, muchachos. Estas son las claves que hemos dado al material. Muy bien, nos quedamos aquí. ¿Ya? Listo. Entonces, muchachos, que tengan ya una buena semana productiva, sigan estudiando. Nos vemos el próximo lunes. ¿Ya? Gracias con todos. Gracias, Miss. Nos vemos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. A ustedes, chicos. Gracias. Gracias, profesor.